de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, para el traslado a Bogotá de 127 presos pedidos en extradición. Y a las 6.31 minutos de la mañana, Carlos Barragán está en la puerta del penal en Boyacá. Carlos, ¿por qué este traslado? Buenos días. Pues son dos de las razones fundamentales del traslado de presos que se realiza hasta ahora desde Cómbita, la capital de la República. La primera, estrenar el pabellón de máxima seguridad que se encuentra en la cárcel de La Picota y la segunda, ahorrar costos. El traslado de internos para los procesos judiciales en la capital del país es bastante onerosa, razón por la cual el gobierno ha decidido que deben hacerse directamente los procedimientos en Bogotá. Lo que ustedes ven en cámara en este momento es la entrada a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita y a la zona que tiene que ver con la estación de policía del Barne. Estos uniformados tendrán la misión de prácticamente cerrar la vía en el momento en que se haga el traslado de los 127 internos que se encuentran recluidos aquí en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Miembros del cuerpo del grupo de reacción inmediata del INPEC, lo mismo que de la Policía Nacional, harán este traslado masivo, el traslado de los internos desde Cómbita. En pocos minutos regresaremos aquí ya cuando los buses de la Policía Nacional, los buses del INPEC y por supuesto los vehículos mecanizados y lo que tiene que ver con el blindaje de todo este proceso se haga efectivo aquí en la cárcel de máxima seguridad en Cómbita. Carlos Barragán, Rosa Noticias Caracol.